Vida mía Oye mi súplica y vuelve junto a mí Si te he perdido o imploro tu perdón No comprendes que tu ausencia me hace mal De mi vida sin tu amor se acabará Y si tú me has querido de verdad Por ese amor olvida tu rencor Yo siempre te he querido con el alma Y si acaso una vez te hice llorar Fueron los celos los causantes del dolor Que has sufrido pero todo fue un error Vuelve puro tu anilado te lo imploro No atormentes más mi pobre corazón Te he querido, te quiero y te querré Y si no vuelves de pena moriré Yo siempre te he querido con el alma Y si acaso una vez te hice llorar Fueron los celos los causantes del dolor Que has sufrido que has sufrido Que has sufrido pero todo fue un error Vuelve puro tu anilado te lo imploro No atormentes más mi pobre corazón Te he querido, te he querido, te quiero y te querré Y si no vuelves de pena moriré Te he querido, te he querido, te quiero y te querré Y si no vuelves de pena moriré Te he querido, te quiero y te querré Y si no vuelves de pena moriré Y si no vuelves de pena moriré